Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a dar la embriología del sistema nervioso central segunda parte. En este video vamos a tocar temas relacionados con la médula espinal, la diferenciación de sus células y los cambios posicionales que sufre ésta durante su desarrollo embriológico. La pared del recién cerrado tubo neural consta de células neuroepiteliales. Estas se extienden sobre el grosor de la pared para formar un epitelio cedoestratificado también grueso. Las conectan unos complejos de unión en la luz. Durante la fase del surco neural e inmediatamente después de cerrarse el tubo, las células se dividen con rapidez produciendo una cantidad creciente de células neuroepiteliales. En conjunto constituyen la capa neuroepitelial o neuroepitelio. Una vez cerrado el tubo neural, las células neuroepiteliales empiezan a crear otro tipo de células que se caracterizan por un gran núcleo redondo con un núcleo plasma pálido y un nucleolo de coloración oscura. Se trata de las células nerviosas primitivas o neuroblastos. Estas constituyen la capa del manto, que es la zona alrededor de la capa neuroepitelial, que más tarde dará origen a la sustancia gris de la médula espinal. La capa más externa de la médula espinal, llamada capa marginal, contiene fibras nerviosas que nacen en los neuroblastos en la capa del manto. A consecuencia de la mielinización de las fibras nerviosas, esta capa asume un aspecto blando y por eso recibe el nombre de sustancia blanca de la médula espinal. Debido a la constante incorporación de neuroblastos a la capa del manto, ambos lados del tubo neural muestran un engrosamiento ventral y dorsal. Los engrosamientos ventrales son las placas basales y forman las áreas motoras de la médula espinal. Los engrosamientos dorsales son las placas alares y forman las áreas sensitivas. Un surco longitudinal, conocido como surco limitante, marca el límite entre ambas. Las porciones dorsales y ventrales de la línea media en el tubo neural, conocida como la placa de techo y la placa del suelo respectivamente, no contienen neuroblastos. Sirven esencialmente como rutas a las fibras nerviosas que cruzan de uno al otro lado. Además del asta motora ventral y del asta sensitiva dorsal, un grupo de neuronas acumula entre las dos áreas para crear una pequeña asta intermedia. Esta contiene neuronas de la porción simpática del sistema nervioso autónomo y existe solamente en los niveles torácico T1 a T12 y lumbar superior hasta L2 o L3 de la médula espinal. Ahora vamos a hablar de la diferenciación histológica. Los neuroblastos o neuronas primitivas se producen solo al dividirse las células neuroepiteliales. Al comienzo tienen una prolongación central que se extiende hasta la luz y aquí recibe el nombre de tendrita transitoria, pero al migrar a la capa del manto la prolongación desaparece y los neuroblastos se hacen redondos temporalmente y apolares. Al proceder la diferenciación, dos nuevas prolongaciones citoplasmáticas aparecen en lados opuestos del cuerpo celular y forman un neuroblasto bipolar. En un extremo de la célula la prolongación pronto produce un axón primitivo que en el otro extremo muestra varias arborizaciones citoplasmáticas, que son las dendritas primitivas. Entonces aquí la célula pasa a llamarse neuroblasto multipolar y tras el desarrollo ulterior se convierte en la célula nerviosa adulta o neurona. Con respecto a las células gliales, la mayoría de las células de sostén primitivas, o sea los glioblastos, se origina en las células neuroepiteliales, después que termina la producción de neuroblastos. Los glioblastos miran en la capa neuroepitelial a las capas marginal y del manto. En esta última se diferencian en astrocitos protoplasmáticos y en astrocitos fibrilares. Ambos están situados entre los vasos y las neuronas, donde cumplen funciones de sostén y metabólicas. La célula de la oligodendróglia es otro tipo de célula de apoyo, posiblemente procedente de los glioblastos, localizada fundamentalmente en la capa marginal. Esta forma vainas de mielina alrededor de los acciones ascendentes y descendentes en la capa marginal. Durante la segunda mitad del desarrollo aparece un tercer tipo de célula de sostén en el sistema nervioso central, conocido como célula de la microglia. Es muy fagocítica y deriva del mesénquima vascular cuando los vasos sanguíneos penetran en el sistema nervioso. Cuando las células neuroepiteliales dejan de producir neuroblastos y glioblastos, se diferencian en células ependimarias, que recubren el canal central de la médula espinal. Durante la elevación de la placa neural, un grupo de células aparece sobre cada borde de los pliegues neurales, conocido como células de la cresta neural. Estas son de origen ectodérmico y se extienden a lo largo del tubo neural. Después migran lateralmente y dan origen a los ganglios sensitivos o ganglios de la raíz dorsal y otro tipo de células. Al proceder el desarrollo, los neuroblastos de los ganglios sensitivos originan dos prolongaciones. Las que crecen en el centro penetran en la porción dorsal del tubo neural. En la médula espinal terminan en el asta dorsal o ascienden por la capa marginal hacia uno de los centros superiores del cerebro. Esas prolongaciones se conocen en conjunto como raíz sensitiva dorsal del nervio raquidio. Las que crecen en la periferia se unen a fibras de la raíz motora ventral, participando así en la formación del tronco del nervio raquidio. Además de crear ganglios sensitivos, las células de la cresta neural se diferencian en neuroblastos simpáticos, células de Schwann, células de pigmento, odontoblastos, meninges y mesenquima de los arcos faringios. Las fibras motoras empiezan a aparecer durante la cuarta semana. Provienen de las neuronas de las placas basales o astas ventrales de la médula espinal. Estas fibras se van a juntar y forman los llamados raíces de los nervios ventrales. Las raíces de los nervios dorsales que contienen fibras sensitivas se originan en las neuronas situadas fuera de la médula espinal, en los ganglios de la raíz dorsal o ganglios raquidios derivados de las células de la cresta neural. Las prolongaciones de esos ganglios forman haces que penetran en las astas dorsales de la médula espinal. Las prolongaciones distales se unen a las raíces de los nervios ventrales para formar un nervio raquidio. Así, la fibra de la raíz dorsal tiene una inervación sensitiva, mientras que las fibras de la raíz ventral tienen una inervación motora, de modo que los nervios raquidios contienen tanto fibras sensitivas como motoras. Casi de inmediato, los nervios raquidios se dividen en ramas primarias dorsal y ventral, que contienen tanto fibras sensitivas como motoras. Las ramas dorsales primarias inervan la musculatura axial dorsal, las articulaciones vertebrales y la piel de la espalda, y las ramas primarias ventrales inervan las extremidades y la pared del cuerpo ventral para formar los grandes plexos nerviosos. Y por último, en referencia a los cambios posicionales de la médula espinal, en el tercer mes del desarrollo, la médula espinal se extiende a lo largo de todo el embrión y los nervios raquidios cruzan los agujeros intervertebrales en el nivel donde se originan. Sin embargo, con el paso del tiempo, la columna vertebral y la dura madre se largan más rápido que el tubo neural. Entonces, el extremo terminal de la médula espinal poco a poco se dirige a un nivel más alto. En el momento del nacimiento, este extremo se halla en el nivel de la tercera vértebra lumbar. A causa de un crecimiento tan desproporcionado, las raíces dorsal y ventral de los nervios raquidios se desplazan oblicuamente desde el segmento de origen en la médula espinal hasta el nivel correspondiente de la columna vertebral. Allí, las raíces apropiadas se unen para formar los nervios raquidios. Por otro lado, la dura madre permanece unida a la columna vertebral a nivel del coxis. En el adulto, la médula espinal termina en nivel de L2 o L3, mientras que el saco dural en el espacio subaracnoideo se extiende hasta S2. Al final de la médula espinal, una extensión en forma de hilio de la pía madre pasa caudalmente, cruza la dura madre y se extiende hasta la primera vértebra del coxis. Esta estructura recibe el nombre de phylum terminal y marca la ruta de involución de la médula espinal, proporcionándole además sostén. Y las raíces dorsal y ventral de los nervios raquidios, por debajo del extremo terminal de la médula en L2 y L3, constituyen juntos la cola de caballo. Y bueno, hasta acá llegamos. Este es el fin de la segunda parte. Espero que te haya servido. Muchas gracias por ver este video y si te gustó, suscríbete para ver más videos.